¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un videito más aquí en Geokissime, tu canal de Pokémon Unite. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la actualización que pasó a las 2 de la mañana en la cual pues integran ciertas cosas, ¿no? Se integran básicamente tres cosas, que son los amigos, aparte los eventos y unas cositas extra en la tienda que se pueden ver, ¿no? Además de que el apartado visual cambia y mejora por mucho y lo digo mejora siempre y cuando no lo hagan pues más lleno de cosas porque entonces ya no disfrutas a tu Pokémon ni a tu avatar. Pero bueno, vámonos directo a lo importante y es que, sí chicos, tenemos un cambio en la interfaz muy bueno y es que básicamente había una cosa importante que es de mencionar y que pues, siéndole sincero, era hacer dos, tres pasos extra para poder encontrar el apartado de eventos, dos, tres pasos extra para encontrar el apartado de amigos, dos, tres pasos extra para otras cosas o simplemente no sabías que era nuevo porque ni siquiera decía que era nuevo. Ahora, por otro lado, tenemos estos tres cambios que nos involucran una mejor funcionalidad de la plataforma y que nos brindan la oportunidad de jugar más rápido o mejor o entender qué está pasando dentro del juego rápidamente. Entonces, aparte del banner que siempre te ponen al principio y que nadie le pone atención y todos lo quitan luego luego sin leerlo, del lado izquierdo, por ejemplo, tenemos el apartado de los amigos, que si tú entras con, en este caso, en control de switch con la Y, me imagino que en el teléfono es presionando y listo, te da a los amigos que están activos, por ejemplo, en este punto Aitos está en combate, es un amigo maestro y sinceramente te salen todos los amigos que tengas, si están en línea o no. Puedes ver la información del entrenador, cancelar, incluso creo que invitarlos a una batalla. Entonces, eso está perfectamente bien. Por otro lado, del lado derecho, al lado de la herramienta más utilizada que es Combate Unite, tenemos el apartado de eventos. Si bien podemos ver que lo hicieron excelente para no topar tanto en la pantalla con el Pokémon, sí, topó un poquito, pero no hay que ser tan exigente. Si le das al lado izquierdo, tenemos eventos en el cual te llevas rápidamente al apartado que nos interesa realmente el juego para poder sacar cosas, ver lo disponible que hay, las misiones que tenemos y poder canjear diferentes Pokémon que haya. Por cierto, voy a canjear a la ardilla. Entonces, sí, hay muchas cositas que hacen que el juego sea más fácil y que de verdad nos brinde esa posibilidad de, pues, agilizar las cosas. Además, por otro lado, en el apartado de tiendas ya pasa algo que no pasaba antes. Y es que cuando tú te metes al bazar de Aeos, ahora te salen las cosas como novedad. Antes no pasaba, solamente te salía y tú tenías que adivinar cuál era la nueva. Ahora no, ahora ya te dan como que la etiqueta de novedad, que es como que lo que está actualmente, lo que salió, lo nuevo. Lo cual me parece bien, porque no estaba y si le mueves, por ejemplo, el gorrito también de novedad, de que ya compré la calabaza, o sea, te sale que es lo nuevo que salió. Lo cual me parece cool, por favor, si estás viendo este video y no has visto el de las calabazas, por favor, míralo, no te compres este gorro en las calabazas. Y otras cosas que, la verdad, pues, se ve bien, o sea, todo lo que sea nuevo te lo van a poner. Mira, por ejemplo, aquí, también la mochila de calabaza es novedad. No dice que va a durar nada más este evento, así que por eso no la he comprado. Pero bueno, básicamente esa es la novedad que hay, ¿no? También pusieron eso de que ya te avisan cuando algo es parte de lo nuevo. Entonces, sinceramente, chicos, yo siento que estas pequeñas actualizaciones que van metiendo, estas pequeñas cosas que van agregando, mejoran lo que es la calidad y la funcionalidad de todo lo que es el juego. Y creo que va a brindar mejoras constantes con el tiempo. Noto que están metiendo mucho esto, noto que le están metiendo mucho Tencent, le están metiendo bastantito. En la cuestión de regular los Pokémon, a lo mejor ahí les falla un poquito, pero creo que más que fallarles, como lo he notado en comentarios de LoL y demás, que he visto videos para poder entender mejor todavía Unite, porque es parecido, no es lo mismo, pero es parecido. Muchos se quejan siempre de esto, es normal que haya desniveles en este tipo de juegos, es normal que haya este tipo de cosas. Y incluso es normal que te lo den bien chetado y luego te lo nerfén. Es normal, así que hay que acostumbrarnos, no hay otra cosa. Sí les podemos decir lo que tú quieras y me y pa y lo que sea, lo van a seguir haciendo. Entonces, mejor adaptémonos al modo de juego que hay, aprendamos a aprovechar las oportunidades cuando estén y listo. Dicho lo dicho, lo estoy aprendiendo para podérselos traer rápidamente, para que ustedes también lo puedan aprovechar rápidamente, para que obviamente puedan tener toda la información como debe ser. Recuerden picarle a suscribir, obviamente también dejar su like, su comentario, que a todos los que estén dejando comentarios, los primeros comentarios que vea, voy a estar dándole las gracias y haciéndolos aparecer por aquí, señores. Entonces, aquí están sus comentarios, muchas gracias de los que puedo recordar, a Jeremy, Rea, a Chibi King, a Cristian Enríquez, a Cristian Figueroa. De verdad que mucho apoyo a este Matías también, mucho, mucho, mucho apoyo que veo en los comentarios y demás. Esto apoya los videos, aunque no lo crean. Y sinceramente, de todo corazón, aquí los voy a estar poniendo al final de cada video. Es un trabajo extra, pero es lo mínimo que puedo hacer por todo lo que están haciendo por mí. O sea, es hermoso, es genial. Y yo estoy muy contento, sinceramente. Entonces, dicho lo dicho, de verdad, pásenla súper, súper cool de lo mejor. Aquí ya saben toda la información de Pokémon Unite lo más rápido posible. Siempre con la mejor de las investigaciones, revisando todo lo verídico y lo que no. Y trayendo las cosas para aprovechar lo máximo. Dicho lo dicho, pasenla súper cool. Y nos vemos en un próximo video o en un directo en la plataforma Azul. Hasta luego, chicos. Bye, bye. Chau.